Con la fuerza de siempre Una tarde me tomó de la mano y me dijo así Que mucho me amaba y me pidió que nunca la hiciera sufrir Pero no decirle que un nuevo amor sea dueño de mí Que ya no la quiero, que otra mujer es la que me hace feliz Hoy le pido a Dios que se olvide de mí Porque aquí a mi lado no podrás ser feliz Aquel amor que hubo entre los dos ya murió Y como decirle que una nueva ilusión ha llegado a mi vida y a mi corazón No quiero que ella sufra, lo sabe Dios Le pido perdón Para la gente de Suncho Corral Para vos, amigos de la calle Buenavalle Una tarde me tomó de la mano y me dijo así Que mucho me amaba y me pidió que nunca la hiciera sufrir Pero no decirle que un nuevo amor sea dueño de mí Que ya no la quiero, que otra mujer es la que me hace feliz Hoy le pido a Dios que se olvide de mí Porque aquí a mi lado no podrás ser feliz Aquel amor que hubo entre los dos ya murió Y como decirle que una nueva ilusión ha llegado a mi vida y a mi corazón No quiero que ella sufra, lo sabe Dios Le pido perdón Hoy le pido a Dios que se olvide de mí Porque aquí a mi lado no podrás ser feliz Aquel amor que hubo entre los dos ya murió Y como decirle que una nueva ilusión ha llegado a mi vida y a mi corazón No quiero que ella sufra, lo sabe Dios Le pido perdón No sufra, no sufra, mi hermosa Tienes que olvidarme No quiero que ella sufra, lo sabe Dios Bien, es hoped No quiero que ella sufra, lo sabe Dios Yo lo sabía, lo sabe Dios Y yo puedo perdón No quiero que ella sufra, lo sabe Dios Gracias por ver el video.